Abrimos un nuevo bloque en el Deportivo TV y seguimos mostrándoles cómo se preparan los equipos de Adelia María en esta pretemporada de cara al comienzo del torneo de la Liga. Hicimos lo propio, estuvimos en el entrenamiento del Club Atlético Adelia María, la pretemporada del Canalla. Dialogamos con Al Crespo a cargo de la preparación física del plantel en Adelia María y también con uno de los referentes que ha confirmado su continuidad en el Canalla, hablamos de Martín Dopasso. Después de un parate tan extenso, ¿qué es lo prioritario que se busca en esta pretemporada fuera de lo común, Ale? Bueno, mira, lo que se busca en realidad es que los chicos traten de volver lo más rápido posible a adquirir sus condiciones físicas. Fue muy duro el parate, estuvieron muchos meses sin práctica de fútbol y muchos sin práctica de actividad física en general. Así que, bueno, se busca en estos meses llegar al punto justo. ¿Se puede lograr? ¿Cómo son los primeros testeos, evaluaciones del grupo? ¿Es muy heterogéneo? ¿Costará? Se puede lograr por cuestiones de que tenemos un grupo muy joven, entonces corremos con la ventaja esa, que los chicos al tener menos edad y ser más jóvenes pueden llegar más rápidos a adquirir esas condiciones físicas. Y después el resto del plantel es muy profesional, si bien algunos tienen más edad, pero creo que podemos llegar a lograr ese punto, obviamente en un tiempo más prolongado que las pretemporadas anteriores, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿No acelerar procesos? La clave es la misma de siempre cuidarse mucho con las comidas, cuidarse mucho con todo el tema de las cuestiones de reuniones sociales, ¿sí? Pasa por eso y por, en realidad, extender un poquito el tiempo de pretemporada, ¿sí? Pero bueno, lo más primordial es el cuidado de los chicos y que tomen conciencia de que, si antes nos poníamos bien en un mes, ahora en dos meses, sin acelerar ninguna etapa, como vos decís, teniendo en cuenta la parte aeróbica como fundamental y adquiriendo después la resistencia, la fuerza y la flexibilidad para prevenir lesiones. ¿Para los profes sería importante que el campeonato dilate su comienzo un par de semanas más? En realidad, nosotros arrancamos el 17 de diciembre y queremos llegar en dos meses bien al campeonato, ¿no? Pero si hubiera alguna semanita más no lo viene para nada mal, todo suma, y mientras más tiempo tengamos los jugadores van a estar mejor. Con relación a la idea táctica del entrenador, ¿la base física tiene que acompañar de algún modo esa idea del técnico? ¿Hay una respuesta especial que desde lo físico tenga que entregar el jugador para interpretar más cabalmente lo que el técnico quiere? Sí, nosotros en este cuerpo técnico tenemos que, como preparadores físicos, tener que el jugador tenga mucho aire y mucho control de pelota. Generalmente en los últimos años de pretemporada en AFA se buscó eso, sobre todo trabajos con pelota, entrar en calor con pelota, mucho trabajo de perfil para que el jugador ya cuando llegue a la competencia ya pueda tener ese manejo de pelota y mucho aire para poder pensar. Y cuando hablas de mucho aire, ¿también puede tener que ver con la capacidad de respuesta aeróbica para un esquema donde haya que trabajar y mucho por la recuperación de la pelota y el manejo de la misma? Exactamente, si a eso se refiere. Tener aire para poder presionar y para poder llegar, como vos decís, a cada pelota con la capacidad del aire y que eso nos ayuda a posterior tomar una decisión mejor, siempre. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Martín, afrontando una nueva temporada que es especial porque si se pone en marcha marcará el inicio después de un tiempo de un parate muy extenso. Sí, buenas noches, como vos decís, bueno, un inicio de temporada medio raro porque muchos meses parado, bueno, a la edad mía por ahí no es fácil volver a retomar, pero bueno, por suerte me mentalicé, bueno, hablé con la persona que tenía que hablar para ver si seguía y bueno, lo decidí, así que este va a ser un año duro porque por el parate no va a afectar seguramente, pero bueno, ya pusimos el puntapié inicial, así que muy contento de estar acá, hay un grupo hermoso de chicos que vienen de abajo, así que esperemos hacer un buen papel si es que se da inicio, como vos decís. Falta todavía para el inicio, hay tiempo para la pretemporada, pero ¿cómo ves al grupo después de este parate? ¿Se observa en lo físico el tiempo sin actividad que hubo o más o menos será fácil nivelarlo? Mirá, sinceramente las pocas prácticas de fútbol que hicimos, un análisis personal, lo vi bastante bien a pesar del tiempo que tuvimos parado y en lo personal también me sentí bien, me sentí cómodo, pensé que me iba a costar mucho más y con respecto a los compañeros, hay un plantel muy joven que por ahí no se les nota, chicos de 18, 20 años que tienen un físico privilegiado, están bien físicamente y aparte han entrenado mucho también en este parate porque viste que los chicos van mucho al gimnasio, les gusta estar bien, así que creo que va a ser un buen año, tengo mucha confianza, mucha fe al grupo de chicos que viene de abajo, así que esperemos que estemos a la altura del torneo. ¿Alcanza el tiempo para una puesta a punto si el campeonato comienza cuando se presume que va a comenzar? Sí, para mí sí, porque ahora el fútbol ha cambiado mucho, hoy se hacen trabajos mucho más livianos que lo que se hacían en otros tiempos y enseguida te pones bien, los profes están muy actualizados, se trabajan muy profesionalmente y bueno, otra de las cosas es que vamos a estar todos en la misma porque esto ha afectado a todo el país, bueno, a todo el mundo obviamente, pero vamos a estar todos más o menos en la misma, por ahí como te decía al principio, le va a costar a los jugadores más grandes como nosotros, pero no, yo creo que en poco tiempo uno agarra ritmo, la competencia te hace también estar en ritmo, así que creo que va a ser positivo. ¿Te motiva jugar con un grupo donde predominan los jóvenes, por allí jugadores sin tanta experiencia? Sí, sí, al margen de eso que sí me motiva y me pone contento también ver jugadores de abajo que son buenos jugadores, buenas personas y que creo que van a andar muy bien. Anoche hablábamos con Hugo que la verdad que me sorprendió porque había chicos que por ahí no los conocía mucho y en la práctica de fútbol se vieron cosas muy buenas, además de los jugadores que se sumaron como Cristian Acosta y el Pollito Gómez que son dos jugadores de jerarquía para la Liga Río Cuarto y no sé si falta sumarse a alguno, así que tengo mucha fe y me gusta el desafío porque creo que vamos a tener un plantel para poder aspirar a algo. Eso te iba a preguntar, porque da la sensación de que todos los clubes, todos los equipos por allí están un poco más austeros en cuanto a contrataciones, refuerzos y demás. ¿Atlético puede ser protagonista con lo que está Armando? Sí, 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 yo estoy convencido que sí. Obviamente que el año es largo, hay lesiones, hay expulsiones, pero como te decía recién, las dos incorporaciones son muy buenas, muy positivas y bueno, supuestamente faltaría también el Mercia Rodríguez que también estaría medio encaminado, así que son tres jugadores importantísimos para la Liga y para este plantel joven, como decíamos recién también, así que muy contentos por eso y esperemos que nos acoplemos rápido.